El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Un resplandor de luz llegó a mi vida. Un resplandor de luz llegó a mi vida. Cuando encontré a Jesús, cuando encontré a Jesús, cuando encontré a Jesús, en mi partida. Cuando encontré a Jesús, cuando encontré a Jesús, cuando encontré a Jesús, en mi partida. Me dijo, ¿a dónde vas? Vente conmigo. Me dijo, ¿a dónde vas? Vente conmigo. Si quieres conocer, si quieres conocer, Si quieres conocer, dónde yo vivo. Un resplandor de luz llegó a mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que resucitó a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Hugo de Jesús, Cadavid, Hernán Pulgarín y Hernán Cadavid Aguirre, intención de la familia Cadavid, por el eterno descanso de Leonor Montoya Gómez, en su octavo aniversario, intención de la familia Franco Montoya, en acción de gracias por la vida de la familia Jaramillo Hoyos y Ofelia Jaramillo, en su cumpleaños, intención de Gladys Jaramillo, y en acción de gracias por la vida de Teresa Giraldo de Castaño, en su 108 años de vida, intención de su familia. Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Qué bueno es poder celebrar el día de hoy, este gran misterio del amor de Dios. Vamos a encomendar al Señor nuestra vida, nuestro corazón. Ya desde el día de hoy, la liturgia empieza a pedir el Espíritu Santo. Ayer hemos celebrado la ascensión del Señor, y por eso vamos a pedirle a Dios que nos ayude también a ascender con Él, y a prepararnos para este fin de semana que tendremos nuestra gran celebración de Pentecostés. Por eso, con el deseo de entregarnos al Señor, con el deseo de recibir su amor, vamos a pedirle perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, con la piedra de nosotros, Dios Todopoderoso, th rigtan de nosotros, Dios Todopoderoso,liv constitution de nosotros, Dios Todopoderoso, será un círculo de nosotros, Dios Todopoderoso, acuerdo bacjанов Jesús Todopoderoso, perdón, Dios Todopoderoso. Ramón OUR だí que nos guardamos de nosotros. Dios Christopoderoso, bendadnovos, Dios Todopoderoso, Israel, entregamos Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante tres meses hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. En cambio, los justos se alegrarán. Gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Canten a Dios, toquen a su nombre. Su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, canten a Dios. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, canten a Dios. Aleluja, Aleluja, Aleluja. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Jesús. En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús, Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús. Ahora creen, pues miren, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que se dispersen cada cual por su lado y a mí me dejen solo. Pero no estoy solo porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor, yo he vencido el mundo. Palabra del Señor. Ya muy próximo Jesús a entregar su vida, nos encontramos en el Evangelio de San Juan en un diálogo que está teniendo con sus discípulos para dejarles muy claro a cada uno de ellos que vendrán situaciones difíciles, pero que en su corazón tiene que estar la perseverancia. Él está próximo a entregarlo todo, pero no tiene miedo. Avanza, sigue adelante, porque tiene la certeza de que su Padre está con él. Muchos de nosotros el día de hoy también tenemos muchas luchas, cosas que de pronto exceden nuestros límites y nuestras capacidades, porque a veces no somos capaces siquiera de confiar en nosotros mismos, porque aunque el Señor ya haya podido hacer con nosotros muchas cosas tiempo atrás, todavía pareciera que no entendiéramos, que no creyéramos lo que el Señor tiene la capacidad de hacer cuando una vida se dispone a entregarse en sus manos. Hoy el Señor nos da dos regalos muy bonitos, dos palabras que nos pueden servir mucho para lo que está viviendo nuestra sociedad, nuestro país y el mundo entero a causa del COVID. Él nos dice, Muchos de nosotros encontramos paz y tranquilidad en cosas que no nos dejan sino más que vacíos, estar mucho tiempo en un celular o otras pantallas, pasar mucho tiempo quizás comprando cosas, en otras situaciones en las cuales nosotros queremos poner nuestro descanso, pero lo único que hace es dejarnos igual de vacíos o peor a como estábamos antes. Si nosotros entendiéramos esta palabra que el Señor hoy nos dice, seguro que la paz volvería a nosotros. Encuentren la paz en mí. No nos queremos comprometer con Dios, no queremos seguir sus mandamientos, nos da pereza siquiera hacer oración. ¿Cómo podemos encontrar la paz en Él? Cuando nosotros seamos capaces de renunciar a todas aquellas cosas que nos impiden colocar en Dios nuestra paz, en ese momento alcanzaremos verdaderamente la plenitud del corazón. Y más allá de eso, el Señor nos llama a la valentía. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Muchos de nosotros solemos acogernos al consejo o al seguimiento de personas que vemos en Internet. Hoy nuestros jóvenes cada vez más siguen los llamados youtubers y muchas otras personas a los cuales seguimos y vamos viendo la interacción que están teniendo en las redes. Antiguamente no teníamos eso, pero muchas personas seguían también a líderes políticos, sociales o diferentes ideologías que muchas veces no nos conducían a nada. El Señor ha vencido al mundo. Él ha sido capaz de estar por encima de cada una de estas situaciones que nos pueden llevar a flaquear. Si nosotros descubriéramos en Dios nuestra fortaleza y la capacidad de seguir adelante, seguro que hace mucho tiempo ya hubiéramos podido prevalecer por encima de nuestras dificultades. Hoy es la oportunidad para que luchemos de la mano de Dios, para que entendamos que en Él podemos tener valor, de que nada de lo que pueda venir de ahora en adelante nos puede amedrentar porque tenemos la capacidad de estar por encima de esto, porque ya Dios nos lo ha dicho. Él ha vencido al mundo. Él tiene la capacidad de ayudarnos a seguir adelante. Pidámosle al Señor entonces el día de hoy que en medio de la situación que estemos viviendo encontremos estas dos palabras en Él, la paz y la valentía, para que nada ni nadie nos robe nuestra esperanza, para que nada ni nadie nos robe nuestra felicidad y para que todos los proyectos que de ahora en adelante nosotros tengamos sean en su paz y en su valentía. Que María Santísima interceda por cada uno de nosotros. ¡Gracias! 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 Este es el sacramento de nuestra fe. ¡Gracias! 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. ¡Gracias! Dirige tu mirada sobre esta ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo, a su obispo auxiliar Mauricio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a decir junto la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Oh Cordero de Dios, oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Oh Cordero de Dios, oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya estará para sanarme. Oh Cordero de Dios, oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, De que alrededor, siento tus manos sobre mi creer, me asompa el pensar que tú la quieres. Acaso no puedes, acaso no puedes hacerme de nuevo, acaso no puedes formarme. Acaso no puedes, 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 ac Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barrio y vuelve a empezar de nuevo, de nuevo y de nuevo. Tú mi alfarero, de nuevo, de nuevo, tú mi alfarero. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los sacramentos celestiales, y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en la Eucaristía. Hemos orado de manera especial por nuestros enfermitos, por todas las personas que de pronto a causa de las manifestaciones han sufrido alguna dificultad, y también por la situación de nuestro país. Queremos entregar siempre a las manos de Dios, por intercesión de San José, sus vidas. Enseñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar, cómo se avanza sin pisotear. Dinos, José, cómo se vive siendo número dos, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere, sin esperar un homenaje. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría de Cristo, pueden permanecer en paz. Que tengan un feliz día y que María Santísima los acompañe. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad, ven con nosotros a caminar. A las flores.